Hoy tengo una gran advertencia para vosotros, porque en sólo cuatro días estamos a punto de ver una gran volatilidad. En cuatro días vamos a explicar lo que va a pasar y por qué tenéis que prestar atención ahora mismo si tenéis alguna criptomoneda. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entremos directamente en materia. En el marco de tiempo de cuatro horas podéis ver que ha habido un poco de consolidación aquí. Esto sigue siendo, como he estado diciendo aquí durante todo este asunto, parece que quiere ir un poco más abajo. De hecho, lo he estado diciendo desde que llegamos al nivel de resistencia aquí arriba, que sí, que creo que este es el punto en el que empezaremos a darnos la vuelta y que tengamos algo más de bajada para Bitcoin. No es necesariamente algo malo porque mientras estemos operando esta volatilidad de forma rentable, por supuesto, os estoy enseñando las operaciones aquí en el canal. Si queréis ver cómo estoy operando y lo que es más importante, saber cuándo estoy a punto de entrar en una operación y mi estrategia para ello, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Podéis ver que ahora nos estamos consolidando así y también formando un poco de bandera bajista, una bear flag. Podéis ver que tenemos este patrón. Esto suele llevar algo más de bajada. Sigo esperando que en algún momento alcancemos de nuevo el nivel de 20.000. Puede que no lleguemos al nivel exacto, puede que vayamos, yo que sé, a 20.100 o lo que sea, porque mucha gente va a comprar aquí y espero un gran rebote desde este nivel. Y ahí es también donde voy a cerrar este short, el que acabo de enseñaros, y entrar en una posición en long. A medio y largo plazo sigo en posiciones en long, pero a corto plazo aprovechamos esta volatilidad. Hablemos de la volatilidad del 26 de agosto. En solo cuatro días creo que vamos a tener una volatilidad decente porque Powell, el jefe de la Reserva Federal, va a dar un discurso. Y durante el discurso normalmente anuncian grandes cosas y más que nunca la gente va a estar atenta a lo que va a decir para intentar tener una pista de lo que van a anunciar en la próxima reunión de la FED, que es a finales de septiembre, mediados de septiembre. O sea que todo el mundo va a estar observando, todo el mundo va a estar observando este discurso para intentar posicionarse de acuerdo con lo que ha dicho. O sea que esperad volatilidad solo por este acontecimiento, el día 26, pero no es todo. También el 26 tenemos casi 50.000 Bitcoin expirando en opciones. O sea que si has apostado por que Bitcoin esté o por encima o por debajo de un determinado precio en ese momento, vas a intentar influir en el mercado. Si eres una ballena, si eres una gran institución, vas a intentar influir en el mercado para que temporalmente, en el punto donde venzan estas opciones, estés en una posición rentable. Esta es la razón por la que se suele ver una gran volatilidad en los días en la que las opciones expiran, vencen. Esto también ocurre el 26. Son dos cosas en las que hay que prestar atención. El 26 va a ser un día bastante importante para el mercado cripto. Pero aparte de esto, podéis ver que estamos rompiendo la baja todavía desde este nivel. Una cosa que quiero señalar aquí es que si dibujamos una línea de tendencia desde esta mecha, podéis ver que estamos rebotando desde este nivel de aquí. O sea que ya veremos lo significativo que va a ser todo esto. Lo hago más o menos así, quizá una línea de puntos. A ver, hagamos esto y a ver dónde nos lleva esto. Ya lo veremos, a ver si esto va a seguir siendo respetado aquí. Pero a partir de este punto estamos haciendo un breakdown, como podéis ver aquí. Ya veis el gran breakdown en el precio de Bitcoin. ¿Qué más tenemos? En el marco de tiempo semanal tenemos algo más de tendencia alcista procedente de las cintas de hash. Si no conocéis este indicador, mirad el vídeo de ayer, lo explicamos. Pero básicamente este indicador nunca ha fallado en la historia de Bitcoin. O sea que ya veremos si esta va a ser la vez en la que falle. O si a partir de este punto vamos a empezar a subir y a entrar en la siguiente carrera alcista. Lo que suele ocurrir una vez que se ve este tipo de giro en las hash ribbons de Bitcoin. O sea que prestarle atención a esto también. Una cosa, y esto también es muy interesante, una cosa que voy a señalar, es que hemos estado en una alt season, temporada de altcoin recientemente. Desde julio básicamente las altcoins han estado superando en rendimiento a Bitcoin. En este gráfico, como podéis ver aquí, una vez que entramos en estos territorios, en los bordes superiores, normalmente empezamos a bajar y tenemos una temporada de Bitcoin. Lo que significa que Bitcoin supera en rendimiento a las altcoins. Ya veremos si va a ser este el caso. Podemos ver que estamos empezando a darnos la vuelta aquí. Ya veremos si esto va a continuar y podemos hacer un fondo aquí. Pero solo jugando con los niveles más bajos aquí, jugando con los niveles más altos, si estás en altcoins y en Bitcoin durante, bueno, optimizando los marcos de tiempo, se pueden hacer buenos beneficios solo con este gráfico también. O sea que os mantendré informado si esto empieza a bajar. Como sabéis, hablamos de esto cuando estábamos en el nivel más bajo aquí también. O sea que una vez que empecemos a bajar a estos niveles, de nuevo voy a daros el aviso de que ahora podría ser un buen momento para empezar a acumular altcoins. Pero antes de terminar este vídeo, no os olvidéis que podéis reclamar 50 dólares gratis solo por depositar 300 USDT en OKEX. Y vamos a tener un concurso de trading exclusivo solo para la comunidad de Satoshi Stacker. Una competición será muy limitada, solo para unas cuantas personas. Aseguraos de registrarse en OKEX hoy mismo para poder participar en esta competición de trading y operar. Es lo que tengo para vosotros hoy. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente.